Eduardo, como era conocido, murió de hipotermia la madrugada de lunes en la séptima calle 13 avenida de la zona 3, Colonia Santa Isabel, en Vía Nueva. Sus únicos compañeros eran unos indigentes con quienes compartió la noche de Navidad, ya que no tenía familia al haber sido abandonado a su fortuna según sus amigos. La víctima, que fue evaluada por personal de bomberos municipales, murió acostada en un tubo de concreto que le servía de cama. El fallecido era propietario de una vivienda la cual rentaba y con el dinero compraba alimentos, los cuales compartía con todo aquel indigente que llegara. Fiscales del Ministerio Público enviaron el cadáver de Guayo, quien tenía 60 años aproximadamente, a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que sea identificado. De acuerdo con las estadísticas de las autoridades, en lo que va del año han muerto 20 personas a causa de las bajas temperaturas que afectan el territorio nacional.